Canal 6 TV Los accidentes son impredecibles y en muchas ocasiones no sabemos cómo actuar ante ellos de la manera correcta. Es por esto que elementos de protección civil y bomberos de Tlapacoya se dieron a la tarea de impartir un taller de capacitación de primeros auxilios al personal del Ayuntamiento de Ixtapaluca. Que todas las personas del municipio de Ixtapaluca tengan los conocimientos básicos mínimos para saber actuar en una situación de emergencia. Incluso nada más en esa situación de emergencia sino que también aprendan a hacer planes familiares para actuar tanto lo que son en fenómenos naturales que incluso bomberos como jefes de estación o jefes de turno. Ellos implementan lo que son pláticas vecinales para darles una pequeña información obvio más corta pero les dan la información básica de lo que deben hacer. Con el fin de salvar vidas y saber actuar de la manera adecuada ante cualquier siniestro, por medio de simulaciones, los asistentes de capacitación interactúan con los equipos de primeros auxilios, efectúan maniobras de rescate y aprenden a identificar distintos tipos de lesiones. Dentro de esta información, Protección Civil enfatiza que los primeros auxilios son vitales sobre todo en los cinco primeros minutos de un accidente. Pero el tener conocimiento de ello no quiere decir que no tengamos que hablar a los servicios de emergencia. Me pareció bien para saber ayudar a las personas cuando haya incendios. Me llevo información, aprendizaje también para llevarla a cabo. El conocimiento sobre los primeros auxilios es primordial en cualquier ambiente de trabajo, pues en caso de necesitarse, saber qué hacer y manejar la situación de forma serena hasta que lleguen los equipos de rescate ayudará a salvar las vidas de nuestros semejantes. Reporto para Canal 6, Javier Gutiérrez.